Está grabando. Yo no sé nada de Manolo. Cuando tenemos la atención, ¿no? Nada sé mi hermana de Manolo. Desde que yo fui allá, que yo estuve allá, que hablé con él, yo no he sabido más nada de Manolo. Si yo le estaba preguntando ayer a Chicha, y a viernes que estuvieron aquí, tampoco saben nada de ellos. ¿En qué pasa nosotros le damos la atención? No sé nada de él. ¿En qué pasa nosotros le damos la atención? Antes de yo irme para allá. Habla de vestirito, esas cosas que lo están grabando. Yo me siento bien. Ya puede verme como soy. Estoy como Alicia López. Bailando en una sola pata. Ay, mi hermana, qué ganas de ver si tengo. Mis hijos, los muchachos, todo el mundo. Bueno, ya pronto, si Dios quiere. Por el favor de Dios. Y ya te vas a quedar, ¿no? Mi placer está bien allá. Cada vez me siento más mal y más para atrás y para atrás que voy a hacer allá. Unos meses y ya. Y volver para acá otra vez. Ah, y córrate de la puerta de esa. Y el remedio no me queda. Ya uno está viejo, mijo, para irse a quedar allá. A buscarle dolores de cabeza a ellos, ya. Yo soy patio muerto, le enteremos aquí. Ay, mi madre, candela. Ay, mi madre. No me queda. Aquí todos estamos bien. Los niños están ingresados, bueno, con neumonía y asma. Llevan una semana ya ingresados. Vamos a ver si con el favor de Dios ya se ponen bien, bien. Y aquí no puede ver. Dale beso a los muchachos. Te quiero mucho. A todos. Bye. Hasta que yo baño mi hermana. Gracias.